Esta noche es noche buena Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella Me cantaron Jesús niño, hijo de la Virgen bella Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos por el camino, caminito de Belén ¡Gracias!